Que bueno, es muy lindo lo que pasa, es un fenómeno de Buenos Aires. Sí, sí, sería algo lindo en la ciudad son estos bares históricos. Nachito, ¿dónde andás? Fá, Cucata, así es, mañana la noche de los bares notables y es una oferta que te digo, en Ciudad de Buenos Aires es impresionante. No estoy en el centro, estoy en el barrio de Chacarita. Tengo un amigo, ¿lo ven ahí al fondo? Me imagino que ya va a dar una pauta más o menos del lugar en el que estoy. Habrán pasado por la esquina acá de Federico Lacrosa el 3900, es el Bar Notable Museo Fotográfico, CIMIC. Es, te digo, uno de los bares más lindos que hay, no solamente por la historia que tiene, sino también por el contenido, es impresionante. Acá tenemos más de 600 cámaras fotográficas. Tenemos, a ver, históricas de finales de, obviamente, del siglo pasado, tenemos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando se metió la fotografía allí en Francia. Muchas que fueron donaciones, pero otras que fueron, poco a poco, la compra de un aficionado, de un bombero, que empezó a ver cómo trabajaban los fotógrafos forenses. Se empezó un poco a interiorizar en todo el trabajo. Miren acá las cámaras que hay, ¿no? Obviamente. Qué lindas, ¿eh? Con los diafragmas más antiguos, algunas que, te digo, son piezas y joyas que vienen de afuera, que las pudo traer acá Alejandro CIMIC, que fue este hombre que era bombero y que dijo dar poquito, le empezó a gustar la fotografía y que un día dijo, bueno, voy a empezar a comprar una. Compro dos, compro tres y en un momento, Alejandro, llegas a las 600 cámaras de fotos. ¿Cómo te va, Nacho? Bien. En realidad tenemos 600 en el otro localcito, en el de la calle Perú. Acá tenemos 2.000, 2.000 y pico aproximadamente, un poquito más de 600. Es decir, allá trasladamos esa cantidad al localcito nuevo que abrimos. Sí, acá tenemos de todo tipo de cámaras, desde los orígenes de la fotografía hasta casi las primeras digitales. Tenemos una variedad muy amplia, tenemos cámaras estereoscópicas, tenemos cámaras de cajón, cámaras de madera, incluso hemos hecho un trabajo con estas cámaras, un trabajo que se llama personalidades, cámaras de ayer, imágenes de hoy. Y bueno, ahora estamos preparándonos para la noche de los cafés y bares notables. Yo les cuento, chicos, que esta jornada especial de cafés y bares notables que va a estar en la ciudad de Buenos Aires, obviamente es mañana a la noche. Claro, el cafecito está más bien a la mañana, al mediodía, quizá porque no a la hora de la merienda, pero van a estar abiertos con shows y festivales hasta las 12 de la noche. Un detalle de las mesas. Vení, vení, Danito. No es una mesa común. Mirá vos, qué linda. Esa que fue intervenida, porque en cada una de las mesas, Facu, yo te cuento, tenía distintos aparatos de fotografía para medir la luminosidad, algunas que están con los foquitos para los flashes, algunas también fotografías antiguas. Bueno, la verdad que está todo intervenido culturalmente. Mirá, también una máquina en el medio de la mesa. ¿Qué es eso, Alejandro? En esa ampliadora, en esa ampliadora se colocaba el negativo fotográfico y se colocaba acá, entre el fuelle, en este espacio se colocaba el negativo fotográfico y luego se ampliaba, digamos, si subo la ampliadora, ampliaba la imagen y si la bajo la reducía. Por eso es un hombre ampliadora. Era una parte del revelado químico, ¿no es cierto?, que se utilizaba antiguamente. Más cámaras y fotos también, testimonios, documentos. Mucha gente, yo me imagino, Facu, Cata, ahora le pueden consultar ustedes también a Alejandro. Hubo donaciones, me imagino, de muchas fotografías, ¿no? La gente venía a este lugar y se veía que quería también poner e incorporar un poco de su historia al museo. Sí, tenemos aproximadamente más de 20.000 imágenes fotográficas en papel y otro tanto en imágenes estereoscópicas en vidrio. Mucha gente se acerca y dona fotos, dona cámaras fotográficas. También un gran trabajo de los cartoneros. En la época de los cartoneros, que era mucho más que ahora, venían y traían cámaras, donaban y nos han vendido mucha cantidad de cámaras también. Nacho, pregúntale a Alejandro. Escucha a Alejandro, Facu, Cata. Ah, Alejandro, ¿cómo te va? Facundo Pastor, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué me intriga? Veo tantas cámaras. ¿Alguna vez he visto esas cámaras que se utilizaban, las venden en algunos lugares especiales para espionaje en hace muchos años? ¿Tenés algo de eso? Sí, sí, son las cámaras Minox. Tenemos cámaras Minox, si quieren ver. A ver, dale, dale. Tenemos una vitrina especialmente por acá, por este pasillo hacia nuestro... ¿Cómo le gusta mucho el espionaje a Facundo Pastor? Claro, es lo más atractivo. Andá llevándonos. Es lo más atractivo. Son las que se usan en las pelis, Nacho. Acá tenemos todo... ¿Ves? A ver. Es la que saca, viste, el espía cuando va... Mirá vos, es espectacular. Ahí tenemos el trípode. Y la guerra fría mucho, ¿no? Claro, sí, en la época del 30, del 40, en esas épocas se utilizaban esas cámaras. Los flashes, los rollos, los negativos, las lamparitas descartables para los flashes que se utilizaban. Digamos, este estante está dedicado exclusivamente a la cámara Minox. Mirá vos, qué bueno. Todos los accesorios y elementos, las fundas de cuero, había unas fundas que eran tipo de cocodrilo de esa época, toda una cosa muy rara, ¿no es cierto? Sí, aparte muy moderna, ¿no? Más allá de que son cosas antiguas, es un modelo súper innovador para la época. Sí, sí, impresionante, un negativo de 9 milímetros por 10 milímetros aproximadamente. Y bueno, tenía todos sus implementos de revelado, porque también los espías realizaban el revelado. En algunos momentos, cuando era necesario enviar rápidamente o esconder los film de esta cámara, hacían el revelado químico y luego enviaban ese material. Ahí se ven los rollitos, como lo están enfocando en la cámara. Qué bueno, qué bueno. En el estuche ese se ve la cámara. Un centímetro y medio nada más. Claro, sí, 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 muy pequeñita, muy pequeñita. Alejandro, un abrazo grande, gracias. Pasaré por ahí pronto. Muchas gracias. Te vemos pasar a veces por la croce, un gusto, Facundo. Sí, sí, estoy por ahí dando vuelta siempre. La habitué, Facundo. Un abrazo, Alejandro. Bueno, gracias. Gracias por venir, gracias. Gracias, Nachito. Chao, chao. Un abrazo.